Puerto Rico, 100 por 35, mi isla del encanto. Puerto Rico, bendito sea Puerto Rico, bajarás de tu plena. Bendito sea Puerto Rico, Puerto Rico, bendito sea Puerto Rico. De la raíz a la salsa, bendito sea Puerto Rico. Me voy por el yunque, tras un clima tropical. Y a Luquillo y Boquerón, para mis penas ahogar. Con el canto del coquilla, vayamos llegaré. Arecibo y a San Juan, con segura voy maya. Puerto Rico, bendito sea Puerto Rico. ¡Sabor! ¡Ay, ay, ay, bendito sea Puerto Rico! ¡Rico! Puerto Rico. Bendito sea Puerto Rico. ¡Ay!